Vamos a preparar estas galletitas, se le promete una amiga, Arelis, que son súper sencillas de preparar. Comenzamos con las tontanelas que vamos a mojar. Una taza de avena. Una cucharadita de vainilla. Un cuarto taza de miel. Y media cucharadita de canela. Un cuarto taza de arándanos. Y una pizca de sal. Y mezclamos todo esto. Miren que fácil. Lo ponemos en el molde y preparamos y damos forma a las galletitas. Horneamos de 20 a 30 minutos a 350 grados. Y estas son las galletitas que obtenemos. Son unas galletitas suaves. Gracias por visitar Cocina Castillo. Mi cocina que es tu cocina y donde todo lo cocinamos con pasión. Gracias. Gracias.